Bueno, vamos a hacer una presentación con Prezi ¿Qué es Prezi? Prezi es un sitio online para hacer presentaciones Hay programas para hacer presentaciones en tu ordenador ¿Vale? Eso se llama el local, guardarlo en un archivo, imprimirlo, lo que quieras Pero esta página te permite hacer presentaciones online ¿Vale? Pero te tienes que registrar Me voy a registrar, ¿sabes lo que es registrarse o no? Darse de alta, tienes que tener cuidado y no te puedes registrar en cualquier cosa Tienes que registrar en cosas que te interesen Y... Le he dado a registrarse ya Public Tienes que poner tu nombre, tus apellidos Pero ya te digo, no todo lo que te salga Te tienes que registrar, tú solo donde quieras Y donde te interese Como siempre, hay que introducir la contraseña dos veces Y aceptar las condiciones de uso Vale, aquí he escrito las contraseñas mal ¿Qué tiene de bueno Prezi? Que es online Y a mí me gusta que esté online Nueva Prezi Es decir, nueva presentación Una presentación tiene distintas pantallas Y tú las puedes, por ejemplo, proyectar Para ir explicando algo ¿Vale? ¿Qué quieres que expliquemos? ¿O qué quieres que hagamos? ¿Sobre qué? Dime un tema que a ti te guste Sobre Spiderman Venga, sobre Spiderman Primero tienes que elegir una plantilla ¿Vale? La plantilla va a indicar Cómo va a ser la presentación Hay de ciudades Olas De universo Esta está en 3D, por ejemplo La verdad es que no sé Qué significa este en 3D Esto usa el mapa mental Que es una forma de organizar las ideas Entonces ¿Cuál te gusta? Da igual La que más te guste Yo voy dándole Oh, oh Y ya no hay más ¿Esta? ¿Le doy? Sale una pared Como Spiderman hace fotos Selecciono la plantilla Y le doy a usar plantilla Y me sale una presentación Aquí pone Introducción Cuerpo Y conclusión Normalmente Las presentaciones Tienen varias páginas Y cada una Dice algo Luego puedo introducir Más páginas Voy a cambiar Introducción Le hago doble clic Y ahora voy a cambiar el texto Puedo elegir El tipo de presentación O de página Solo texto Solo imagen Imagen más texto En blanco Imagen más texto ¿Vale? Entonces voy a poner aquí El título Es Spiderman No, aquí no quiero el texto Yo quiero esto cambiado Ahora Spiderman Y este texto Ya lo voy a usar Spiderman Es un Super Héroe Creado Por Stan Lee Y Steve Ditko Para Marvel ¿Vale? ¿Qué? Que no lo sabía Ya lo sabes Y ahora te voy a dar Otro dato interesante Click To replace image ¿Sabes lo que significa? Haz click Para reemplazar la imagen Y poner otra Le hago click Y me dice Sustituir Borrar O recortar Sustituir Y me abre Mi carpeta En el disco duro Para que yo ponga La foto que quiera ¿Vale? Entonces Voy a aprovechar Voy a cancelar Porque no tengo ninguna foto Y voy a buscar Una foto chula De Spiderman Y la voy a guardar Imágenes Vamos a poner ¿Cuál ponemos? Esta Le doy al botón derecho Guardar imagen Y voy a crear una carpeta En el escritorio Vamos a hacer Ordenaditos Vamos a ponerle un nombre Y vamos a guardar line Y ahora volvemos Paso la presentación Clic Sustituir Escritorio Spiderman Hay que esperar un poquito Que se suba la foto Y en unos momentos Saldrá ¿Vale? También se puede Hacer más grande Más pequeña A ver si me deja No quiere Por nada Ahí Ahí La puedo girar Vale La puedo mover Bueno Esta la vamos a dejar así Ahora Hay una segunda página Que se llama Cuerpo Vamos a poner ¿Quién es? Spiderman Lleva guión Muy importante Porque significa Hombre Araña Si le doy aquí Puedo elegir Más condiciones Del texto El fondo El color Más pequeña Y puedo hacer Más ancho El cuadro ¿Vale? Y aquí voy a escribir Spiderman Es Peter Parker El nombre de Peter Parker Viene porque el escritor Stan Lee Creaba nombres Que tuvieran sonoridad Y fueran fáciles De recordar Porque como tenía Tantos personajes Para acordarse Entonces Pepe Peter Parker Un joven Estudiante Que es Picado Por una araña Radioactiva El ADN De la araña Se combina Con el Del muchacho Dotándole De poderes Sobrehumanos Como Escalar Las paredes Una fuerza Prodigiosa Y mucha agilidad Así como Un sentido Arácnido Que le avisa De cualquier peligro Voy a seleccionar esto Lo voy a hacer Más pequeño Para que quepa Y a mi siempre Me gusta Meter alguna foto Como muevo El cuadro Así A mi siempre Me gusta Meter una foto Voy a dar La imagen Más texto Me ha jorobado Mira Puedo hacerlo Más pequeño Y vamos a buscar Otra fotillo Esta vez De Peter Parker Peter Parker ¿Cuál ponemos? Peter Parker Sustituir En recortar Le puedes hacer Que ponga la parte Que tú quieres De la foto ¿Vale? ¿Cómo mete Una diapositiva nueva? Acto Que significa Añadir ¿Vale? ¿Y qué podemos Poner en esta Diapositiva? ¿Qué crees Que le interesaría A la gente Ver de Spiderman? ¿O qué explicarías Tú? Pues ¿Cómo le pico La araña? La picadura Mientras asistía Con sus compañeros A un laboratorio Científico Se escapó Una araña Que había Sido afectada Por la Radio Actividad ¿Vale? La combinación Del ADN Eso ya lo he puesto En la otra Pero da igual De Peter Con el telaraña Le dotó De poderes Sobrehumanos En principio No es cierto ¿Vale? Si a ti te pico Una araña No te vas a volver Super ¿Vale? A ver si alguien Se lo va a creer No Lo más seguro Es que Si es muy mala Muy mala Tenga veneno Y si es medio regular Te cause un pedazo De grano Que no veas La picadura Vamos a hacer Una foto El inglés Es importante Spider Spider Byte Peter Come on Pero Peter Parker Es fotógrafo Yeah Estudia Mira Esta es La viñeta Original Donde la araña Le muerde ¿La araña muerde o pican como la B? Yo creo Que pican Porque no tienen boca Tienen La verdad es que no se como se llaman Lo que tienen Pero vamos ¿Vale? Aquí tenemos Hasta el final La última Conclusión Eso está en inglés Por eso no pone la tilde En la final podemos poner The Amazing Spider-Man 2 El próximo año se estrena The Amazing Spider-Man 2 Donde Nuestro amigo Y vecino Enmascarado Se enfrenta A Rino Y a Electro Chan chan Y podemos poner Una fotilla Y ahora Vamos a lo bonito Electro The Amazing Ahí está Esta por ejemplo ¿Puedes poner más de una imagen? Si Digo yo Yo creo que si Vamos a probar Nuevo marco ¿Esto qué es? Nuevo marco Ajá O sea que dentro De una diapositiva Puedes meter otra Solo imagen ¿Ves? Y en ese marco Puedes meter Solo una imagen Eso es nuevo ¿Cómo? Que ya lo hicimos antes Ya lo pusimos antes ¿Dos fotos? No Ah dos fotos no Pero aquí Pusimos un Un traje Positivo Sí Y aquí está Con el traje Que luego le ponen El El traje de Rino Con ordenador Por eso Le han dibujado La red de aquí Para saber Donde termina La cara Bueno Vamos a guardarla Guardar Si un modo Que nos preguntara Un título Pues no Ah y marcos Y flechas ¿Y cómo me salgo? A ver Le doy aquí Estaría bien Que fuera más grande No Ahora verás Cuál es el El sentido De todo Una vez Has hecho Tu presentación Voy a poner Alguna flechita A ver Dibujar flecha Que grande Flecha acá A ver Estilo Si hago doble clic Me voy más cerca Y podré hacer Algo mejor Reducir grosor ¿Qué más puedo hacer? Insertar Oh Diagrama Puedo insertar Un vídeo Música De fondo Chitiri Tititi Tititi Oh Bueno No importa Porque yo tengo Tengo mi archivito Con mi musiquita ¿Dónde está? La música Tengo aquí banda sonora superhéroe Daniel O ponemos la nueva, ¿Cuál te gusta más? ¿Has visto la nueva? No Voy a poner la banda sonora de la antigua Se la está descargando, no la está cargando Y ahora la música se va a ir escuchando de fondo Mientras salen las imágenes ¿Qué más puedo insertar? Si tuviera música de fondo Agregar locución Locución es que tú puedes ir hablando y se va grabando Vale Y ahora vamos a ver lo que hemos hecho Siempre voy guardando Y cuando le das a presentar Sale en pantalla completa Y se escucha la música Entonces tú podrías ir Dándole a cada Diapositiva Y vas explicando Cada una de las cosas ¿Quién es Spiderman? Spiderman superhéroe creado por Stan Lee Le das a esta Y se va escuchando la música ¿Vale? Si quiero irme a esta Ahora voy a doble clic aquí Y voy a ir clicando ¿Cómo le he picado? Pues pasó esto para que le picara Me voy para afuera Y me voy a la siguiente Y voy a explicar La verdad es que está bastante chido Muy chido Y esto ya es Depende de lo que tú quieras hacer Y lo que quieras explicar Puedes poner Todo lo que quieras La puedes unificar Lo que quieras Ciero la presentación Y deja de escucharse la música Y puedo ir agregando Más páginas y más páginas Hola Sí Sí, sí Está grabando Puedo insertar Un pdj Puedo insertar Un pdj No hay no Hay no Peer No hay no Un pdj Puedo insertar Un pdj Me voy a poner aquí al final. Ruta. Voy a poner estos. Ruta. 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 ¿Por qué son todas iguales? Porque si le pones por ejemplo este... Repito Paco. No, está lo mismo. A lo mejor todavía no has metido la que quería. ¡No has metido la que quería! ¡Oh, oh, oh! Yo solo quiero meter una diapositiva. Gracias. Por favor. A lo mejor no se puede. Inicio, cuerpo, salida. En el cuerpo puedes ir metiendo esta. Vamos a hacerlo así. Cualquier asado. Un saludo que ahora cierra. Nunca. Y cuando duerme. Nunca. Bueno, venga. Un documento. Aquí dice que yo puedo insertar un documento. Vamos a hacer un poco el fliki. ¿Qué? Un documento en PDF. Un documento en PDF. Ese es un documento que tú te puedes descargar. El PDF es el formato de documentos más extendido de internet. Y se usa para la declaración de la venta. Para un montón de cosas. ¿Vale? Un documento en PDF. Entonces aquí el relé. Que me voy a descargar. Si se ve algo bonito. Tarda un poco. Si tarda mucho más, nos vamos a ir para atrás. Un documento en PDF. O sea. O sea. Es el audio ordenador muy bueno eh. Porque. Porque. Hombre, compara con el mío. Porque tú tienes un montón de páginas y vas. Y vas bastante rápido. El mío. El mío tiene dos páginas y... ¿Tarda media hora en cargar algo? Mira. Hola. O sea, si no se mueve tan rápido. ¿Es verdad? ¿Por qué? Mira, lo han demostrado físicamente. Con sus fórmulas y todo. ¿Será científicamente? ¿Cómo he dicho yo? Físicamente. Físicamente, o sea, con física. Ah, vale. Pero es un poco de broma, da igual. Me lo voy a descargar y lo voy a poner ahí. Un poco, ¿no? Es que es de broma. No, las fórmulas esas funcionan. Guardamos el PDF. Lo vamos a poner aquí. Desde aquí. PDF. A ver cómo sale. Lo voy a poner aquí en la página web. Lo voy a poner aquí en la página web. Vamos a ver. Guardar. Presentar. ¿Se escucha? No. ¿Ahora? No. Sí. No. ¿Está sordo? No se escucha nada. Hola. Verdad. No se escucha. No se escucha. A ver. A ver. Ahora. Y además le puedes dar aquí y va pasando por diapositiva cada segundo. ¿Veis? Te puedes acercar a las páginas. Es que lo he puesto en automático. Espera. Y puedes ir explicando lo que quieras. Pero está en inglés. ¿Eso no? ¿Acaso hay otro idioma? ¿Cuál? ¿Qué hombre? Ah, listo. Spider-Man. Spider-Man. That's whatever a Spider-Man can. Ahora, ¿cuál es tu tarea?